Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy Leviathol, perdón y estamos aquí en Void un día más para continuar con la campaña, debo decir y por desgracia que este juego me está aburriendo tío, me da pereza empezarlo, o sea he estado diciendo tengo que grabar Void porque ya se está, ah pero me da pereza, bueno a ver los escáneres muestran la presencia de torretas hostiles de especies alienígenas es necesaria eliminarlas, usa bombas para destruir las torretas, hay bombas, hay bombas, las pistolas pueden detonar las bombas desde la distancia, ah vale las bombas son esas cosas, y como lo haces, marcas a una criatura le haces que vaya la bomba y la haces explotar, por eso puedes enviar a una básica, vale vale, tu contador de unidades es bajo, tenemos que haber ido primero aquí, ah hemos muerto claro, bueno hemos, ay que tonto soy tú, jaja antes de ir a luchar tenemos que tener un spawner tío, que retraso, vale, 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 ya está ¿Médicos? no, debería ir a lo, ah no, no, el spawner está aquí, que tonto soy, vale, ya está, vale, de ahí de hecho podemos enviar solo una, ¿no? bueno, no, pero igual ah, y vamos a morir, ah no, vale, sí, sí, hemos muerto ¿qué me dice? a lo mejor tendría que escuchar lo que me dice, y no pasar de ella no sé lo que dice, a ver a ver, sí, ¿qué? tú, 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 vale, 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 una ah, vale, que si meto solo una, solo un bichito, va a petar todo, van a petar ellas, ¿verdad? exacto, y ahora podemos mover aquí, ah, vale, 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 espera, solo una, solo una, solo una, vale, vale, solo una, entonces la cuelas ahí y peta todo vale, entonces ahora esta es una bomba, la podemos mandar aquí, esta la podemos mandar aquí eh, pero no, vale, ya está, ahora tenemos spawner, worth it destruye la torreta con bombas, claro que sí, espérate que genere algo, ¿no? vale, vale, vamos a tener dos bombas, tuve ahí, a que pete todo ¿cómo hacía para convertirla en bomba? creo que esta no es bomba o sea, vamos poco a poco, primero, también quiero vale, no es bueno enviarlas a todas a la vez, pero yo que sé que peten y ya, veo ah, han muerto todas, worth it, vale, o sea, las bombas te hacen daño a ti mismo también vale, es bueno, es bueno saberlo, bueno saberlo, aquí no hay nada, controles spawner y así tenemos dos vale, tú ve ahí, ahí, no, tú, ahí ven aquí, tú ven aquí vale, tenemos esta bomba, que vaya torreta, puede ser que la torreta la va a disparar, ¿no? o sea, sí, está bueno, pero, ostras, pues hace falta un montón, ¿eh? vale, pues todas estas bombas, ¿no? son suficientes, sean suficientes todas estas, aunque les disparen o no la llega a destruir lo cual me hace pensar que es bastante estúpido, la... oh, que se regenera ah, no, o es que ahora es nuestra torreta ahora es nuestra, ¿no? o qué a ver, ¿es ahora nuestra? ah, si le metemos unidades, mejora la fuerza, vale, vale, vale hay que destruir las torretas, vale, ahí ellos tendrán, a ver, los enemigos tendrán, vale vale, vamos a hacer bombas y de estas tenemos la torreta, la torreta está para que no avancen ellos pues tienen tres spawners y tal, solo hay que hacer o sea, la misión dice solo hacer destruir las torretas, ¿eh? no hace falta más venga, bombas vosotras podéis tengo curadoras, por si acaso, creo que sé vale ay, no, 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 vosotras no no se han convertido en bombas no, la leche perdió los los que disparaban es que tampoco merece la pena tener mil bombas, ¿sabes? de hecho es que, si enviadas mil bombas, vas a perderlas, a la mayoría uff, ya vienen las pequeñicas uff, ¿qué nos están haciendo? ¿qué hablas? nos han hecho un... nos han hecho un... ¡ah, han venido por aquí! ¡qué guarrada! ¿no hemos perdido las bombas? ¿no han llegado a explotar? no, no han llegado a explotar las han destruido, ¿eh? uff vale necesitamos bichos que disparen y bombas no, vosotras sed bombas ostras, tú esto es... ay, hay que defender ahí qué rabia meh ¿ves? me pone muy nervioso este juego vale, estas son las que disparan van por aquí estas aquí estas aquí estas aquí es que incluso va a ser un... va a ser un juego lento, tú pero ya estas, estas deberían ir a curar a ser curadoras vamos a enviar ahí unas cuantas las... las... las que disparan aquí ¿qué hablas? ¿qué guarras? ¿qué guarras? vienen corriendo, tú ¿qué guarras? ¿qué guarras? ¿qué guarras? ¿qué guarras? ¿qué guarras? ¿qué guarras? vale, espera, 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 espera protejedlas, protejedlas es que habría que enviarlas de una en una, ¿sabes? a las... a las... ¿qué guarras? porque si no... le quitamos bombas bombas, espera, vosotras bombas y vosotras venid aquí guau, 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 guau es que nos quieren hacer backstab, eh vale, vosotras dos ahí arriba esta la destruís ya, seguro vale, bombas nosotras aquí he perdido a las curadoras pero me da bastante igual eh, ya han muerto estas, vale estas aquí proteger a las bombas para que vayan las bombas estas van a morir puede ser oh, las he perdido a todas es que si peta una, petan todas entonces, es bastante... meh es que ya son muchas, eh ah, son un montón de bichos de estos solo hemos quitado una torreta faltan dos vamos a llevar también curadoras vale, vosotras que sois pocas avanzad vosotras avanzad por aquí eh uy, que nos lo quitan que para allá vale, ya son nuestras vale, no estoy mirando aquí arriba pero... oh, nos han quitado todo el grupo de bombas, tío es que estas no pueden, eh contra... eh, eh vale, van dos son muy pocas, tío no, pero... no no han avanzado qué desastre, eh de verdad de verdad que soy muy malo que no uff me cuesta un montón claro, es que si haces un montón de bombas son inefectivas o sea, es una tontería hacer un montón de bombas porque van a petar todas pero claro, si van de una en una es que tendrían que ir a compañeras de estas y aún así, no te creas, eh ah uff soy muy malo en este juego un globo hay histido que me muero ah, la jamásadas vale, han explotado ahí un poco vale, no sé se puede como me lo he puesto en fácil le acabaremos... no lo acabaremos pasando pero aún así, tío ¡Tela! Vale, ¿sois capaces de hacer explotar eso? Yo creo que sí. ¡No! ¡Me ha quedado una, tío! ¡Uff! Voy a mandar a dos solo. Yo creo que estas dos pueden llegar hasta allí, ¿vale? Y el resto vamos a hacerlo por este lado. No, ya estamos. Vale. Esta bomba está sola. Vamos a acompañarla con estas. Pero en teoría estas dos bombas deberían llegar aquí. Y destruir esto. Ya está. ¡Fuerza! Vamos para allá. Y vosotras venid. Que si os enviamos de poco en poco podemos... Cargarnos esto ya enseguida. Luego espero que no me pida destruir los spawners. Porque me están hablando por WhatsApp. Ahora responderé. Luego espero que no me pidan destruir los spawners. ¡Eh! Espera, 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 espera. Echad pa' atrás. ¡Oh! Es que las voy a perder, tío. Las estoy perdiendo. ¡Qué pesados! O sea quien sea. ¡Háralo! ¡Ah! ¡Háralo! ¡Míralo, leeré! Vale, va. ¡Avanzad! ¡Avanzad, mis pequeñas! ¡Mis pequeñas suicidas! Cuyo único objetivo en la vida es vuestra destrucción para mi... Yo que saqué. ¿Podemos pausar el juego? Ah, bueno. Pero pensaba que era en plan... Tiempo. Vale, tiempo lento. Pero... Nada, eso sería demasiado bueno. ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Me laaron todas, tío. No puedo tenerlas juntas. No puedo tenerlas juntas, ¿eh? Las voy a... Las voy a enviar en minimisiones suicidas, ¿sabe? Esto está aquí haciendo nada. Pues yo que sé venir para acá. Las tengo que enviar en minimisiones... En minimisiones suicidas muy pequeñicas. Porque si no, no cunden. Y aún así, tío. Las rápidas me destrozan, ¿eh? Como solo tengo para disparar... Las rápidas me destrozan. Mira eso. Al menos esto está... Ahí. ¡Eh! Corre, 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 corre. De hecho puedes cargarte este ejército enterito, ¿eh? ¿Tu bola? ¡Tú vayas! Hay que enviarlas de una en una, ¿eh? Renta un montón. ¡Vala! ¡Vaya para allá! No hacen daño... No hacen mucho daño si las envías de una en una. Esto es lo que estoy viendo. De hecho, juntas sí que parece que aunque explotan y tal... Eh... Todas... Sí que hacen más daño. Oye, tú, pero que me envío un montonazo de bichos. Mira eso, que no puedo. Avanza. Vamos, bomba. ¿En serio? ¿Curadores? ¿Ahora? ¿Me los ha quitado? ¡Ajera, cabrito! Es que me está ganando. Me está haciendo backstabs, tío. O sea, me está reventando por detrás. Yo qué sé. Te voy a enviar a ti ahí. ¡Eh! Es que mola, tío. Los envías de uno en uno. O yo qué sé. Estos poquitos. Vení aquí. ¡Hala! Y mientras tanto, el resto, pues venid por aquí. Vamos a intentar algo. Ya estamos con los pequeños. ¡Qué asco dan, eh! Dios, es que te revientan. Dos pequeños han cargado cuatro... Cuatro disparos, eh. Ha petado. Bueno, poco a poco. Poco a poco están haciendo, eh. Vamos a hacerlo así, un poco por desgaste. Es que te revientan, eh. Lo voy a hacer por desgaste, eh. Y... 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 Ya me está quitando estos. Es que además son rápidas las bombas, eh. Tampoco te creas que son lentas. Son bastante rápidas. Entonces, si envías unas cuantas hacia acá, pues llegan. Llegan porque no las van a parar. Entonces las voy a enviar de grupos en grupos. He hecho incluso... Voy a enviar estas por aquí para que peten contra los que están viniendo. Pues también un montón, pues que peten. Y todas estas de disparo, yo que sé. ¿Ves? Que exploten. No nos hemos destruido todos, porque no... Pero hemos destruido un montón. Ah, es que hacen un huevo de daño, tío. Bueno, va, pues... Subid vosotras. La función kamikaze de las bombas es más efectiva de lo que creía. O sea, es lo que tienes que hacer. Tienes que enviarlas a que mueran y ya está. Vale, estas dos no van a ser capaces... No lo van a romper todo. Venga, tío. En serio, son dos, eh. No te vengas arriba. Porque, tío. Es que son dos, eh. No irán a destruir todo nuestro... Eh, bien, ya está. Me han explotado. Hacenla mal. Bien. Siguiente. Luego hay logros, en plan... Mantén unidades desde el principio, tal, a ver. Escolta, escolta al menos un Venom al punto de transportación. Eh, peligro. Nuevos tipos de organxos alienígenas en nuestro terreno han sido detectados. Eh, llévalos al... Vale, esto es de acompañar, ¿no? ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Ahí. ¡Holy shit! 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 Eh... Nuevo tipo de unidades descubiertas... ¡Holy shit! ¡Ah, vale! Venenosos. ¡Uh! No me gustan. Vale. Convierte dos o tres unidades en venenosos. Venga, va. Entra ahí. Vale. Vale. Un momento. Vale, vale, vale. Voy, voy, voy. Eh... Que... Pero tengo venenosos. Los he perdido, ¿no? Es que no tengo... ¡Ah, vale! Están aquí. Leches. Vale. No, espera. Aos dos. Nada. Esperaos aquí. ¡Ay! Si es que aún no los tengo, tú. Vale. Hay que llevar una bomba. Bueno, la bomba es opcional. La bomba que le he... Espera. La mitad aquí. Y la otra mitad. Sed venenosos. Dispara veneno a la distancia. No me gusta. Lo primero que hace es que... Si marca una... La va a matar sí o sí. Tarde o temprano. Uh. Vale. Hay un montón de cosas. A por ellas. Oh, pues es que las curadoras... Tienen que ir atrás, tío. Ahí, ahí, ahí. Lanzan veneno. Lanzan. Ahí, ahí, ahí. Ahora atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás. ¿Pero qué hace el veneno? No ha hecho... No ha hecho... No les ha hecho nada. Ah, vale. Mueren al rato. Pero al rato largo, eh. Ostras, tú. Mueren al rato largo. Al rato, rato. Pero supongo que será eso, ¿no? Que las mata sí o sí. Vale. Vosotras venid aquí. Sed venenosas. Y vosotras quedaos aquí. Vamos a avanzar también poco a poco y tal. No, 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 no. Vale. Ahí hay spawners para cangrejos y tal. Bueno, lo típico. Lo típico. Lo típico. Un momento. Que la novia me está pidiendo una cosa. Uf. Es que no vas a envenenar... No vas a envenenarles tan rápido. Son los rápidos. Son los rápidos. Es solos. Esparente. Es un calamar. No vas a envenenarles tan rápido. Es que envenena, pero no. ¿No? Ojalá es que mueran Ahí, ya está Volvemos Nos queda alguien que no... Queda uno, me cago en la leche No, la manta La pierdo Madre mía, es que aunque lo envenene Tarda la vida, ¿eh? En morir Le da para destruir a quien quiera Muere Y hasta leches Uf Uf Se disparan Quizá muera, ¿eh? Quizá muera fácil Es que no... ¡Oh, una bomba! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tío, solo me quedan dos Aquí tiene que haber, ¡no hay! No, no, no hay... No puedo coger más ¡Hala, hala, hala, hala! Solo me queda una de veneno, ¿eh? ¡Hala, tío! Porque son un montón ¿Qué me estás contando? Vamos a tener que hacerlo poco a poco ¿En serio? Con una sola unidad ¡Qué desastre, ¿no? Yo supongo que... A la larga morirán Pero, ¡ostras! O sea, es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, hombre Ahora probablemente pierda Pero es lo que voy a hacer A partir de ahora, o sea Que tire veneno Y que corra Que corra muy rápido Pues si le... Parece ser que el veneno se puede quitar O sea, si le pones veneno Lo has condenado para siempre Y parece... Y lo bueno es que siempre envenena A los que no están envenenados ¡Uy, hay dos bombas ahí! ¡Uf! Solo me queda una, ¿eh? A tope con el veneno Solo me queda una ¡Ay, ay, ay! Espera, espera, espera Quita, 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 quita Déjales que mueran Vale, ya está Vale, vale, ya por él Come to him Es una bomba, ojo, ¿eh? Fuck Vale, no hay nada por aquí ¡Guau, tío! Es que he perdido casi todas Las he perdido todas Necesito al menos una de curación O sea, no la voy a cambiar No te conviertas ¡No te conviertas! Ni siquiera lo voy a tomar Bueno, no lo quiero convertir Vamos a mover solo la de curación, ¿no? La de veneno Para que vaya haciendo sus cosas Eso son de curación ¡Ay, cangrejos también! A lo mejor las mantas Sí que curan el veneno A lo mejor, a lo mejor A lo peor, a lo peor Sí que curan el veneno Vale, vale, vale No te ríes, ¿qué es? Echa para atrás, echa para atrás Sí que lo curan ¡No! Las mantas curan el veneno ¡Hola, tío! ¡Qué asco! Pues es que se van a curar Todo el rato Pues hay que sacrificar A esta señora, ¿eh? Vamos a sacrificar a esa manta Pues esa manta Se va a convertir en bomba Y, señorita Bueno, vamos a ver si podemos pasar De eso hasta ahí abajo Porque aquí suena Huele a que habrá ¡Oh, tío! Hay una manta, ¿sabes? Nada, pues hay que ir A por ella Vamos a ir a por la manta ¡Oh! Pero es que voy a perder ¡Hola! Los ha curado Ahora ya he perdido Ahora ya he perdido Pero porque ya no O sea, me queda una, ¿sabes? Y es que los cura La manta los cura ¡Uy! No la ha curado No la ha curado porque no le da tiempo Yo que sé No me va a dar por vencido Yo que sé Yo lo voy a intentar ¡Ay! 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 Que me tocan Tarda, ¿eh? Tarda en curar la... El veneno Nada, pero tarda Nada, me va a subir Espera Por reiniciar En restart Ahí está Vamos a intentar hacerlo ahora Más mejor Más mejor Vale Vale Estos van a ser de veneno Es que te las envenena, ¿eh? ¡Qué guarrada! Es como van a morir Claro, es que van a morir Es que están envenenadas Y van a morir sí o sí ¡Ay! ¡Qué listas tú! ¡Ah! Tendría que... Por eso están estas tú ¡Qué tonto! Espérate, calla Por eso están aquí las de curación Pero tienes que enviarlo todo Para que la curen Para que la curen Cada veneno puede envenenar varias unidades No necesitas muchas para ser efectivas Claro, envías una De veneno A donde sea Y envíalas envenenar todas Aunque muera Vale, lo enviamos todo Y así el este que envenena a estos Los curan Estas dos rayas Vale, así ya está Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Vale, estas tres sois de veneno ¡Ay, cuatro! ¡No, no, no, no! ¡Tú echa para atrás, echa para atrás! ¡Ni se te ocurra! ¡No! Las tengo... ¡Oh! Las he metido todas Bueno, no pasa nada Estas van a ser de curación ¿Vosotros vais a ser de curación? ¿Pero me alzad? ¿Con tontos? Vale, vosotros vais a ser de curación Creo, ¿eh? Porque creo que con estas ya es suficiente Para tal Con estas ya es suficiente No, 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 no Vale, vámonos Tenemos de estas Las vamos a guardar para luego convertirlas en... De velocidad, ¿puede ser? Sí, de velocidad para... No sé qué Yo qué sé Vale, ojo, ojo, ojo Vale Las de veneno Venid Las de curación Detrás Pues las otras que se queden ahí Entendría que las he enviado también Uff, he perdido unidades, ¿eh? Con la tontería Vale ¿Qué tenemos? ¡Una de veneno! ¡Hor! Pues estas que se hagan más Las he perdido tontamente, ¿eh? Pero bueno ¿Qué están estas? Estas... Habíamos quedado que estas podía... Que esta podía destruir solo a este... Este enjambre pequeño Bueno, son de disparar Tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Muere, muere, muere! ¡Oh, se ha muerto! ¡Oh! Bueno, no pasa nada Ha hecho bien su trabajo Ha explotado la bomba Y ha muerto tal Vale Pues ahora vamos aquí abajo Estas son cangrejos Así que no debería haber Mucho problema Enviar a las pequeñas estas Que ataquen Y que se vuelvan ¡Tip, tip, 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 tip! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué peta, qué peta, qué peta, qué peta! ¡Que van a explotar, que van a explotar! ¡Curadlas, curadlas, curadlas! Hemos perdido alguna, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Vale, han muerto todas esas Ojo, 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 ojo Ojo, que me lo huelo Que está la bomba, ¿eh? Voy a enviar solo a una Están las bombas Míralas Es que... Nada, no Tenía que sacrificar a una, ¿eh? Vale, ¿y ahora cómo hacemos? Porque ahora... Ufff Con bombas Es que no se me ocurre otra Porque ahora hay rayas aquí O sea, ahora hay rayas Entonces las rayas van a quitarles el veneno Allá, vamos media hora y dos misiones, tú Entonces las rayas van a quitarle el veneno Tenemos que aguantar lo suficiente O para que las rayas... No Ataca al tío, a lo loco, yo que sé A ver qué pasa Pero curadlas, locos Se curan a sí mismas Ay, las he perdido todas, ¿verdad? Voy a morir Sí, he perdido Adiós Ostras, tú Qué desastre Ay, no Si podría cargar el último auto guardado Cago en la leche Cago en la leche La leche La leche Ay, qué desastre De todo, tío Eso de enveren a un grupo de unidades Son bastante lentas, eh Pero bueno No, no, no No vengáis ahí Qué manía De ir ahí Aunque Vale Vosotras Bichas Venid aquí Espera, la mitad ahí La mitad ahí Quien dice la mitad Dice tres cuartos Pero vale Ay, Dios Bueno, al principio Es relativamente sencillo No hace falta No hace falta Que las enviemos a todas Podemos enviar a estas tres A envenenar a estos Todos aquí Y vosotros tres Envenenar a estos Y ahora os volvéis Envenenáis un poquito Y os volvéis Y gracias, ¿sabes? Vale, esperad A que mueran Que van a morir ya Ahí Envenenad ahí un poquito Ay Iros, 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 iros Ya está Me han quedado dos Pero mueren ya Vale Vale, bueno Ahora no hemos perdido a nadie En esta primera Ahí Zup Corred Corred Maldita sea Corred Quedan estas A ver si podemos también Envenenar así un poco Zup Y volver No, es que son rápidas No, es que son rápidas Vale, ¿y cómo mato a las rápidas? Porque envenenándolas solo mato una Vale, van a morir unas cuantas Pero aún así quedan un huevo Yo enviaría solo una Solo una de veneno Porque una de veneno Es capaz de envenenar a A dos O a tres ¿Cuántas hay? A cuatro Bueno Si aguanta O sea, si aguanta sin huir Disparando solo Las envenena a todas Creo A todas A todas Exacto, pues ya está Todas están muertas Vosotras vais a ser de veneno Y vosotras ahí os quedáis Estas van a morir ya Vamos a avanzar hasta aquí Hasta luego Vamos a hacer ahora lo de siempre De enviar Estas dos de veneno por aquí Estas hay que convertiros en lo que sea Uf, estas disparan Claro Claro Corred Ah, por mucho que corras Te matan, tío No hay que correr Hay que sacrificarlas La de veneno Está para sacrificarla Para que mate a quien sea Envenena a quien sea Y ya que muera Porque puede envenenar a varias Ella sola ¿Ves? Ella sola ha hecho todo esto Entonces ya está Vale, venía aquí El problema va a ser eso Que ahora está lleno Vale, aquí hay cangrejos Vale, pues hay que hacer unos cuantos cangrejos Vale, vale, ya está Haces unos cuantos cangrejos Se los metes a eso Y que es una batalla de cangrejos Y venenos Contra Vale, esto sí que podemos disparar y volver No, las mantas que no vengan, tío Solo estas Volved, 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 volved Volved Vale, atacad, atacad Volved, volved Tendría que hacer eso con estas Vale, avanzad Estos convertidos en esto No, 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 no Uf Espera, espera, espera Que sigue vivo No es gracia Vale, leche Vosotras tres Aquí Esto paso Este va a morir Y ahora podemos avanzar con todo Para matar a estos Y ahora que tenemos tres cangrejos Vamos a hacer cangrejos Contra cangrejos Y tiro porque me toca Cangrejos contra cangrejos De hecho, vamos a enviar Un veneno Aquí A ser A ser una bomba Y la mandamos la primera Que haga la bomba Que pete todo Y estos Oh, puede ir por detrás Y cargarse directamente a los Oh, eso puede molar, tío Lo podemos intentar Esa es estrategia Vale, tenemos aquí todo esto Id primero vosotros Vais que ir primero Tenemos esta bomba Vale, vamos a esperar Para mandarla Estos son muy lentos Pero Vale, id detrás Vale La bomba primero A ver cuántos tragos Es capaz de causar Y A la vez A por ellos Les ha cargado a varios Y tenemos a los cangrejos Aquí atacando A tope Eh, ahí está 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 Ahora sí Ahora sí, leche Vale, aquí están Estos aquí De nuevo Ah, tenemos los rápidos Uh, vale, vale, vale Los rápidos Son tan rápidos Que pueden convertirse Bombas Los rápidos no me gustan Me voy a convertirlo a todos Estos los rápidos en bombas Y estos posicionados aquí Quizá un poco más atrás Espera Uno de los rápidos Que no sé Vale, ya está Lo han hecho todos No pasa nada Van a mandar las bombas Poco a poco ¿Vale? Vale Que vaya esta bomba Por este Y a lo mejor No ataca a esto Sino que va directamente A por el curador Oh, hay venenos Venenosos Bueno ¿Qué hablas? ¿No los mata? Hola Hola, pues A lo mejor Tendríamos que hacer Algún rápido Ahora, ahora, ahora Ahora los ha matado Pues en teoría ya está Ya, ahora queda Una manta Hay un venenador Que tengo un montón De mantas O sea, mis mantas Van a Curarse a sí mismas Y tengo mantas O sea Vale, ya está A lo mejor Pierdo alguna Pero Vale, aquí lo que va a haber Es un montón de gente ¿Verdad? ¿Lo has bloqueado? Veneno Oh, he perdido un montón Vale, aquí va a haber un montón Mira, pues uno de estos Va a convertirse en bomba Uno pequeñito Y lo vamos a mandar el primero Porque aquí va a haber Un montón de peña Y lo mandamos el primero Y así, pues yo que sé Algo hacemos O podemos convertir en rápido Mejor En rápido Que están aquí Buah, pero va a tardar la vida Pues mira, así contesto los whatsapps Y lo dejamos aquí Esta es la última visión Ya 40 minutos de vídeo Para hacer 3 misiones Me cago en la leche Cago en la leche Cago en Vale, ahí Ya está Vale, para arriba Corre Corre Corre, pequeña unidad Velociraptor Corre y avanza Sé nuestra guía Sacrificate para nosotros Va a morir Y muy rápido Pero al menos Vemos lo que hay Y a lo mejor Incluso la puedo mandar A atacar alguna manta O algo así Ahora no hay nadie Te caberá bien Ah, míralos Solo hay Hay cangrejos y rápidos Y disparadores Hay un poco de todo Vamos a ver si es capaz De matar a alguien No, no vas a ser capaz Porque vas a morir Instantáneamente Pero bueno, sabemos lo que hay Todos los pequeñitos Que se conviertan en veneno No La mitad mantas Y la otra mitad Ser veneno Por ejemplo ¿No? Y algunos Como sois un montón Algunos podéis ser esto Y Podemos coger a dos Y convertirlos en bombas Y las bombas van primero Y las bombas petan a los rápidos Esos Vale, pues esta Es lo que nos vamos Así nos quedamos Esto es lo que vamos a enviar Al Al turrón Adelante Mis valientes Vamos Pequeños organismos Unicelulares Wow, pues me ha costado Un montón esta misión Vale Venga, que vamos Equipo 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 ¿Las mandamos de una en una? No No me quiero arriesgar A mandarlas de una en una Lo que vamos a hacer Es mandarlas Junto con Esta Que las cure Que las cure un poquito Lo que aguanten Incluso hasta que luego Va a morir la manta Instantáneamente Pero Así aguantan Además si aguantan Un poco más De hecho es tontería Lo que estoy haciendo Voy a que se Vamos para allá No Hay que se va a avanzar Ala No vais a llegar Pero yo voy a intentar Que lleguéis hacia los Los que disparan Pues no habéis llegado ¿Qué esperabas? Vale Avanzad Ahora os posiciono Para que vayan primero Los de veneno No hayan cangrejos Pero Podría coger Algún cangrejo Y Y... Vale Primero Envenenadores Después Los otros Después Las mantas Abre ellos Abre ellos Abre ellos Nosotros dos ¿Qué os pasa? Estáis rezagados Abre ellos Me van a liar Los cangrejos ¿Verdad? Bueno no Va bien Va bien Va bien Ya está Ya está Ya está Espera Pues como hay Bueno Paso el objetivo Opcional Voy a poder Hacer una bomba Y tal Pero no No va a ocurrir Paso Bien Yupi Yup Se te transportan Bien ¿Qué porcentaje llevamos de juego? No lo suficiente Seguramente 21% Bueno Lo dejamos justo aquí Madre mía Que pestazo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós